¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? Esta es la última ronda de la casita Si saben cómo me pongo pa' que me invitan Cuando me ven con platita soy fulanita Cuando me ven con platita soy fulanita Y cuando no tengo medio soy botadita Y cuando no tengo medio soy botadita ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? Esta es la última ronda de la casita Si saben cómo me pongo pa' que me invitan Si saben cómo me pongo pa' que me invitan Cuando me ven con platita soy fulanita Cuando me ven con platita soy fulanita Y cuando no tengo medio soy botadita 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 Y mungkin que me invitan No quiere quedarse más, por dinero o un trago más Por el amor que se va, el hecho que se quedará No quiere quedarse más Con dinero o un trago más Por el amor que se va, el hecho que se quedará No quiere quedarse más Con dinero o un trago más Por el amor que se va Y el hecho que se quedará No quiere quedarse más Siente la referencia Con L.M. Record Figura